Opiniones de la empresa Naosa Chevrolet Sepatitlan. Muy buena atención. Buen servicio. Muy amable y entienden muy bien. Buen servicio. Pesimo servicio me da tilde 241 aro la alarma me pusieron un faro taiwan y me doblaron el toldo y no me respondieron no lo recomiendo. Buena atención si tilde 243 n. Excelente servicio. Muy buena Atensi tilde 243 n.